¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 6 de la serie, gente. En esta ocasión vamos a ir al Bosque Negro, que teníamos pendiente visitarlo y explorarlo un poquito. Ahora mismo lo vamos a explorar un poco. Vamos a encontrar por primera vez las mazmorras, ya vamos a explorar un par de ellas, donde podemos conseguir los corazones de Surlin, con los cuales podemos crearnos los hornos de fundición para hacer metales refinados y poder hacer mejores materiales, como espadas, mejores armaduras y demás. Y aparte vamos a encontrar estaño, que es bastante importante para lo que he dicho, para hacer armaduras y demás movidas. Así que nada, gente, os dejo por aquí este episodio y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, people, episodio 6 de Valheim, espero que os guste. A ver, si yo me equipo esta movida, cubrirá mejor, ¿no? A ver, ataca. Flipao. ¡Muere! ¡Wow! Con los parry, chaval, como los revientas, tío. ¿Será esto el bosque oscuro? Estaría bien. ¡Ay, ay! ¡Me viene el esqueloide! ¡Hijo de puta, tío! Pero pegaos entre vosotros, dejadme a mí en paz, coño. ¡Ay, ay! ¡Rompeos la madre! ¡Aaah! Grisucio de nivel 2. Supongo, ¿no? A ver, si me puedo cubrir. ¡No puedo, tío! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Que viene, que viene! ¡What the fuck! ¡Pero qué semilla de mierda me ha tocado, chaval! ¿Qué es esto? Cardos. No sé pa' qué, la verdad, pero yo me los llevo. Al guarán. ¿Qué coño? Coño, está aquí mi coleguita. A ver. Hay minas y mazmorras por todo el décimo mundo. Son monumentos del pasado. Solo están a rebosar de riqueza de las civilizaciones de antaño. Eso sí, no te olvides llevar algo de luz. O sea, eso es una... Esto es una cueva. Una mazmorra, ¿no? Mira, hay huesos. Dame, dame huesos. A ver el grisucio este. Está medio tieso, ¿eh? El esqueleto lo ha reventado, la verdad. Hijo de puta. ¿Atacas? Toma. Toma. No le he dado. Joder. Madre mía, qué palizones mete, tío. Te podrías morir. Ala, a tomar por culo el grisucio. Ala, todo lo que me ha dado. Piedra, ojos, no sé qué. ¿Qué es esto? Estaño. Dame, 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 dame. Dame estaño, dame estaño de este. Ahí. Venga de estaño. Bien. Traigo noticias. Espérate. Que pique esto. Dame un segundo. Vale, más mena de estaño. A ver este qué noticias me trae. Hola, noticiero. ¡Ay, qué susto! ¡Muere! Te mato con el pico, cerdaco. Saludos. Espérate, que se ha puesto en otro lado. Perdona, cuervo. No es mi culpa, ¿eh? Las menas de minerales en bruto han de refinarse en el horno de fundición antes de poder usarlas en la forja. Para construir uno de estos hornos necesitarás corazones de surtling. Los encontrarás en lugares oscuros y subterráneos. O sea, en la cueva esta, ¿no? Debería haber. Quiero yo entender. Mira, más huesos. Dámelos, dámelos. Trofeo de esqueleto. Ah, joder. Y si me meto aquí... A ver. Le doy así. Me equipo eso y esto. Vale, así. Por ejemplo. Vamos a ver. Cámaras funerarias. Hostia, ¿y aquí qué va a haber, tío? Va a haber de todo, ¿no? De todo y nada bueno. Restos. Corazón de surling. Horno de fundición. ¡Ay, qué susto! A tomar por culo el esqueleto. Me da... ¿No me da huesos? ¿Qué pulitré? Y... ¿Y cuánto necesitaré? A ver, ¿lo puedo comprobar? A ver, un segundo. Para hacer los hornos. Necesito cinco corazones. Y otros cinco. Vale. ¡Ay, qué susto! Hijo de puta. Cerdo. Cabrón. Espérate, espérate. ¡Muere! Vale, vale, vale. No es tan complicado el esqueleto, ¿eh? Hay que cogerle el truquillo. Mira, mira, mira. ¡Muere! ¡Vale! ¡Coño, coño! Todo lo que viene. ¡No, no, 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 no! No seáis cabrones. Viene de uno en uno si tenéis huevos. Madre, qué lagazo, chaval. No vienen de uno en uno. Son así de mierdecillas. ¡Viene, viene! Vale, uno menos. A ver. Claro que me quedo sin resistencia. Me va a matar. Será cerdo. No sé por qué. No puedo pararle ese ataque, tío. No lo entiendo. A ver qué hay aquí. Dinero y plumas. Bueno. Bien. Más fragmentos de hueso. Setas amarillas. Ojo, vale. Más setas amarillas. Aquí no hay nada. Joder, coño, con sus mamorritas y todo. ¡Qué guapo, tío! Está bien, está bien. Mira, más setas. Dame corazones de esos, tío. Que necesito diez. Mira, otro. Vale, necesito ocho. Ahora mismo serían ocho. A ver si con un casual por aquí me encuentro alguno más. Vale, por ahí he entrado. Así que vámonos para aquí. Aquí no hay nada. O sea, hay que buscar más morras y encontrar corazones. Mira, ahora necesito siete. No está mal. ¿Me puedo comer una seta de estas? Pues nada. Nos alimentamos bien. ¡Hola! ¿Alguien? Más setas. Voy a llevar equipada mejor la... Esto yo creo que hará más daño, ¿no? La tengo mejorada y todo. Digo yo que tiene que hacer más daño. Es que si no... Tenemos aquí un huequecito con setas. ¿Y aquí quién hay? ¡Hola! ¡Joder! Dame más setas. Dame más seticas de estas. ¡Joder! Todo lleno de setas, tío. ¡Ah! No hay más corazones. ¿Cuántos he pillado? Tres, hemos dicho. Sí. Hay que buscar más mazmorras, gente. Sí. Hay que hacer el horno ese. Porque voy a tener que fundir los minerales. Sí, señor. Está guapo, ¿eh? Me mola. Me mola el juego, macho. A ver si encontramos otra mazmorrilla de esas por aquí. ¡Qué mal! ¡Qué semilla más mala me ha tocado, tío! Flipas. Todo lleno de... 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 De agua por todas partes, colega. ¿Qué cojones? Mira, aquí hay otra, creo. Ah, hijo de puta. Muere. Dame huesos, que me van a hacer falta. Me da a mí. Joder, tío. Uno desde allí me dispara y el otro desde aquí me pega hostiones. Pues nada. ¿Dónde vas? ¡Muere! Vale. Trofeo de esqueleto. O sea, me quieres decir que uno de los bosses va a ser un esqueleto, ¿no? Porque si los trofeos tienen que ver con el bicho... ¿No? Digo yo. ¿Qué es aquello que brilla tanto? What the fuck? ¿Dónde está el que me dispara? ¿Dónde se ha metido? No le veo. ¡Mírale, mírale! ¡Hijo de puta! ¡Qué puntería tiene el cerdo! ¡Qué buena puntería tiene la madre que lo parió! A ver. Cámaras funerarias. Otra vez para adentro. A ver si pillo siete movidas de estas. Hola, esqueleto. ¡Muere! ¡Joder! Digo, le pillo de espaldas, lo reviento. ¡Ah! ¡No, tío! Que me ha venido uno por detrás. Me cago en su puta madre. ¿Qué? ¿Aquí habrá cofre? No, no. No hay. O sí, sí que hay. ¡Buah, tío! Pero no. Pero ¿por qué? Sois tan pesados. ¡Pesaos! Son muy pesados. ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué cerdo! ¡Qué cerdo! ¡Me voy, me voy, me voy! Espérate, espérate. Sal un momento, sal. ¡Sal un momento! No tengas tanta... ¡Buah, si están aquí estos, tío! Es que son muy pesados. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ah! ¡Joder! Hostión, gracias. Vamos a meternos dentro, que yo creo que es casi que mejor. Usamos el cuchillo, dice el señor. A ver, vamos a probar el cuchillo, va. ¡Hola! No hay nadie de repente. ¿Qué cojones? Ah, están aquí. A ver, a ver. ¡Buah, el cuchillo es rápido, pero no hace tanto daño! Y no bloquea igual. Nada, nada. Yo prefiero esto. A ver, ataca. ¡Ataca! ¡Muere! ¡Hombre, es que no hay color lo que quita el cuchillo con lo que quita esto! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¿Qué cojones? Espérate, espérate. No vayas para allá todavía. No vayas para allá. Que me dan miedo las consecuencias. Joder, qué evitación de mierda, tío. Si es que voy a tener que entrar. Tazo temprano. Me da miedo ese esqueleto, ¿eh? A tomar por culo. Cerdo. Cuidado. WTF. Eso es un este de spawn, ¿no? De mierda. Vale, vale. Échate para atrás. Échate para atrás. A ver. Bueno, por lo menos. ¡Oh! ¡Oh! Uno, dos. Vale, ya tenemos para hacer una de las cosas que nos piden. Y esto es ámbar. Perla de ámbar. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Y eso pa' qué? ¡Ah, ya hay otro! ¡Oh! ¿Qué es esto? Piedra. Toma por culo la piedra y dame el rubí. ¡Hombre! No, si quieres lo dejo ahí, no te jode. Dame, dame, corazón. Corazón, corazón de tu piel me ha dicho. No es así la canción, pero bueno, yo qué sé. Esto... ¿Me puedes explicar dónde coño está la antorcha? ¡Se me ha roto! What the fuck. ¡Se me ha roto la antorcha! ¡Qué cojones, tío! Bueno. Voy a ir con el escudo. Va como muy lento, ¿no? Este señor, ¿o no? O me lo parece. Por aquí había uno verde. Con cuidado. Nos puede dar una sorpresa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Hala, qué pedazo esqueleto! ¡Hostias! ¡Peligro! Es que me da miedo que me dé con el palo ese. ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Tío! ¡Tío, tío, 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 tío! ¿Cómo os gusta abusar, cerdos? Espérate. ¡Corre! ¡Ay, fuck! No sé lo que me ha hecho. ¿Con qué coño me ha dado? ¡Por favor! Dejarme Muere No, no quiere morir Muere No sé cómo lo estoy haciendo No sé cómo coño lo estoy haciendo Estoy muy concentrado A ver, ataca Ataca, ataca Cagón Muere Qué duro Bueno, no le he dado, eh No le he dado, no le he dado Espera, espera, espera Ahora Muertísimo A la cerdaco Vete a cagarla Qué me ha dejado Mira aquel cómo me observa Qué, qué dejo yo a madera Trofeo de restos rancios Hola What the fuck A tomar por culo El esqueloide Ah, que vienen más Venga, ataca Muere Hostia, los parris, eh Están chetaos, tío Si no fuera por los parris Poca broma Seguro que, mira Mira, mira, mira Ahí, ahí Vale, vale Y encima lo he matado Así que de puta madre Oh Más cosicas ¿Quién ha hecho ese ruido? A ver Vale De momento Vamos bien ¿Me dejo algo aquí encima? No Lo que pasa es que voy Voy petaísimo De todo, tío Madre, qué pedazo cueva Espera Yo he venido ¿Por dónde he venido? Por aquí, ¿no? A ver, ¿aquí qué hay? No, aquí no hay nada Vale, 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 vale Vale Esto es lo de la movida esta Y ahora para acá Tenemos más seticas Que no haya más movidas De estas de invocación ¡Ay, qué susto! ¡Muere! Ah, no hay nada más Vale, ¿cuántos corazones tengo? ¡Nueve! ¡Qué putada, tío! ¡Por uno! Necesito un corazón de esos Para irme a gusto ya Para la base Uno, uno Un puto corazón, tío Con uno me vale Venga, a ver, a ver No sé si he mirado bien En todos los lados de aquí Yo creo que sí Yo creo que sí Y no creo que me haya dejado Corazóncico por aquí, macho ¡Qué putada, tronco! Creo que se oyen ruidos de fuera Están ahí pegándose Ostiones o yo qué sé Ay, me podía haber dejado aquí uno Me cago en Es que me da pena Visitar otra mazmorra Para coger un corazón Y ya está Es que no puedo coger nada más realmente ¡Qué pena! Bien, estamos en base otra vez ¡Oh! Alegría para mi cuerpo Y voy a meter los metales aquí Vamos a ver Me he quedado en blanco, la verdad Espérate ¿Algo por aquí que me interese? Cuero, cuero Túnica arrepienta Tal Capa de piel de ciervo La vamos a hacer Cinco y cuatro A ver Vamos a hacerla A ver qué tal queda eso De esta necesitamos cuatro Dame cuatro de estas Y huesos Que los tengo en uno de estos Aquí Hemos dicho que eran cinco Vale, ahí Vamos a ver Capa de piel de ciervo Elaborar Vale Y ahora yo hago así Me la equipo, ¿no? ¡Hostia! Ahora sí que soy un nórdico Auténtico ¡Guau, chaval! Con mi capa de piel de ciervo Aquí a muerte Algo que me interese Habría que hacer una antorcha Pero ya la haremos Y de aquí debería mejorar El arco Diez, ocho y dos Vale, habría que pillar madera De hecho Voy a mejorar todo Y vamos a pillar madera A muerte Vamos a darnos un garbeo A pillar madera Y ya veremos A ver las cosas ¿Por qué no puedo coger más? Llevas demasiado peso ¡Ah! Que voy cargadísimo ¡Claro! Que también lleva sobrepeso Este tío Si intento correr ¡Hostia! No corre Bueno, pues vamos así Poquito a poco Hasta la casa, ¿va? Mira ese ciervo ¿Lo ves? ¡Ups! ¿Qué pasa? ¡No se mueve! ¡Ah! ¡Qué cabrones, tío! Que tienes que medir Hasta lo que ¡Hala! Si me llevo las pedracas Puedo Vale A ver Si yo vengo aquí ¡Hala! ¡No, no, 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 no! Y pongo Esta paranoia ahí ¿No? Lo que no sé Lo que hará esto Es que no lo entiendo Montón de piedras Ponemos aquí Un montoncico ¡Ah! Faltan requisitos ¡Claro! Puedo poner otra pila De troncos Pero de momento ¿Para qué? Vale Equípate otra cosa Vamos a guardar movidas Vamos a guardar maderaca Vale ¡Hala! ¿Qué hace? Se le va la olla Vale Eso por ahí A ver Eh... Guarda esta carne Guarda... No, las fresas Cómete una Guarda otra Y nos comemos también Ah, no puedo comer más carne Vale Pues cómete una mierda Digo... Cómete una seta Por ejemplo Vale Tengo que guardar por aquí Esta paranoia Tengo que guardar aquí El cuero Y las plumas Donde estaban Aquí, ¿no? Sí Vale Guarda plumas ¿Qué hace? ¿Por qué vas agachado? ¡Mírale! Buah Siempre me equivoco de botón Macho Vale Ahora ¿Qué voy a hacer con la madera? Todo esto Ya no me acuerdo Espérate ¿Dónde tengo guardar las semillacas? Aquí Guarda semillacas A ver Vale Ahí tengo los trofeos Y tal ¿Qué he visto? ¿He visto un bicho desde la ventana? ¿O es que ya deliro? Pues seguramente Que ya delire Iba a hacer algo con la madera ¿Qué coño iba a hacer yo con la madera, tío? Se va Y se me ha ido la pizza Tronco No lo sé Hacha de Silex A ver Te pone el daño Tajante 35 35 Y el garrote Ah, es contundente Claro El garrote es contundente 18 Claro, claro Son muy diferentes Sí Vale Pues Me faltaría hacer lo de los hornos Y tal El problema El problema es que Me falta para hacer uno A ver un momento Coge esta azada Vente para acá Voy a ver si aplano un poco por aquí de terreno Pasa que no sé hasta qué punto Puedes aplanar el terreno Claro Las voy a poner por aquí fuera Yo creo, eh En plan A ver ¿Dónde está? Es que esto es grande, tío Mira qué bicharraco No me deja ponerla aquí ¿Por qué? Por el terreno igual Qué cojones Qué puta mierda, macho Ah, esto me da piedra Pues mejor Así voy reuniendo piedra también Ahí A ver si así me deja No me deja ponerla Eh Me ha dejado en un punto Pero no he visto dónde Eh Me deja ahí No, pero yo ahí no la quiero poner Porque quiero dejar espacio para lo otro A ver Eh La voy a poner Joder, tío En serio O sea Girada sí, pero Ay, qué puta mierda No sé Voy a quitar esta piedra Que me está tocando los cojones De una manera Venga, va Pítala Así una cosa menos Vale, vale Bueno, no pasa nada Vamos a aplanar un poquito Todo esto Yo qué sé Es que eso es una mierda Lo de los terrenos En este juego, eh No me gusta mucho, tío A ver Martillaco Vente para atrás Un poquejo A ver si me deja A ver si me deja Ponerla Ahí Ah, bueno, claro Tengo que coger la piedra Y las cosas Joder, qué paranoia Joder, qué paranoia, tío A la chaval Qué paranoia, primo Espérate Si subo un pelín el terreno Por aquí Joder, necesito piedra, tío Es que me cago en San Cristo A ver Con toda la piedra que he picado ahí Cuánta gasta en... Joder Qué cojones Y ya no tengo piedra Qué fuerte Venga, pica esto Me imagino que lo hará un pico mejor también Sube un poquito ahí Sube un pelín ahí Otro pelín ahí Y yo creo que ya está bien A ver Si me dejas ahora poner esta paranoia Ahora sí que me deja Ay, que tengo... ¿Qué me falta? Me falta piedra Y los corazones Vale Vamos a coger un poco más de piedra Y cogemos los corazones Mira este Mmm, muérete Hijo de puta Venga, vamos a pillar piedra Vamos a ponerlo A ver Ahí, quedaría bien Ahí Un poquito cerca de la entrada, ¿no? Está quizás para mi gusto Espera Espera, espera, espera Está muy cerca de la entrada esto, tío Ahí Ahí, ahí me gusta más Ahí me gusta más Y luego aquí A este otro lado Ponemos esto Que será para refinar los Los minerales y tal Vale Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Tenemos estaño Ya hemos podido ver Las mazmorras Por primera vez Donde hemos conseguido Los corazones De surlin Una pena Que nos haya faltado Uno para poder hacer Ya no solo el horno En el que consigues carbón Sino también en el que fundes Los minerales Para poder obtener Pues el cobre El estaño Y demás Pero nada Será cuestión De que en el próximo capítulo Busquemos un poquito más En el bosque negro Para encontrar Otra mazmorra Y conseguir por lo menos Un corazón más de surlin Para poder hacer El horno este Para los minerales Y por hoy Poco más Espero que os haya gustado Ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más people Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas